Y más corteado, ¿eh? Y más corteado, ¿eh? Y más corteado, ¿eh? Y más corteado, ¿eh? Sí, ahora te lo explico. Ya, bueno. Ya, bueno. Vale, bueno. ¿No tienes pina? Ahora van a... Bueno, yo me acuerdo cuando lo conozco y me explico algo. Allí se venden. Entonces, ¿o pescan con la cola que hay? O sea, es una lanza con una goma. O él me dijo que es el cartel. Dependiendo de la prefectura hay en algunas que están todos divididos, en otras que no te dicen nada, en otras que solo pues sí para adelante. Sí, sí. ¿En qué zona? Yo he pescado en el sur. En la Francia de Bacabollosa. Sí, el norte es ártico. Donde yo he pescado la temperatura del agua en invierno es 21, 22. Sí, claro, sí. Yo quería... ¿Qué me gustaría ahí? Yo también en la Francia de Bacabollosa. Sí. Tengo unos conocidos ahí. Sí. En la película de Tokio. Es cerca de Tokio, ¿verdad? Sí. Ahí yo tengo amigos, bueno, conocidos más que amigos, que van a pescar allí. Bueno, con la lanza esta. Yo le llamo la lanza porque es como una lanza de 4 metros. Sí, sí, sí. Y yo, de hecho, tengo una de estas. En Bahamas, por ejemplo, está prohibido a pescar. Sí, igual que me gusta. Lo mismo de Bahamas. Sí, además de mierie de la la lámina muchísimo, hasta la delincons. De hecho, tengo una idea. ¿Por qué? Gracias.